El amor perdido de Antonio Agosta No amarme nunca por lágrimas que bañan mi rostro No amarme solo para arrancarme una sonrisa De ti perdí tu amor y tus manos Que me tocaban el cuerpo No tengo más tu consuelo Río y lloro mi soledad Que no encuentra el valor de vivir Me faltan tus brazos sobre mí Me faltan tus palabras de exhortación Cuando tú estabas lejos de mí Vivamos y amamos Cada murmullo perdido de lo viejo Cueste para nosotros la más vil incomprensión